La llegada de la antorcha, los faroles y el desfile del 15 de septiembre, son actividades que se encuentran a poco más de cuatro semanas y en la Policía de Tránsito ya tienen el plan para colaborar con el orden en estas actividades que provocan el cierre de las vías. Bueno, gracias a Dios ya las comisiones organizadoras han presentado lo que respectivamente solicitudes o permisos para los entes competentes. En la Policía de Tránsito desde ya solicitan el apoyo por parte de los conductores para que respeten y tomen con paciencia los operativos para que se puedan realizar estas actividades tradicionales de septiembre. Pero sí necesitamos el apoyo de la ciudadanía que nos comprendan un poco del tema de los cierres y que conduzcan con precaución. Las variaciones con respecto a los trabajos hechos en otros años son mínimas. De momento no tenemos ningún cambio, se mantiene la misma dinámica, la misma situación. Eventualmente ya para el tema de diciembre lo que es el top y actividades sí hay que esperar con la comisión de los eventos masivos referentes a lo que es el Festival de la Luz, el top y demás, alguna variación que se pueda dar. Pero de momento mantenemos así para lo que es las actividades de septiembre, el mes de la patria. Desde ya se está trabajando en todo el despliegue para diciembre, cuando Pérez Celedón se llena de actividades de fin de año. ¡Gracias!